Quiero que me lleves pa' bailar contigo Que ya bailas a ruso, porque ya quiere bailar A bailar contigo, sóplale a la hija A bailar contigo, sóplale a bailar contigo A bailar contigo, a bailar contigo Y quiere que la lleven a bailar contigo Y quiere que la lleven a bolsar Esa negra quiere fiesta Y fiesta le voy a dar Esa negra quiere que la lleve al party Esa negra quiere que la lleve al party Esa negra quiere que la lleve al party Esa negra quiere que la lleve al party